Oscar Valdés se dice estar listo, motivado y que va a dar la pelea de su vida frente a Emmanuel, el vaquero navarrete, buscando entonces el sonorense un cinturón más. Hay que recordar que ya se había convertido en campeón mundial venciendo a Miguel el Alacrán Berchelt. Sin embargo, el gusto le duró poco porque más adelante no pudo retener su cinturón y lo cedió a Shakur Stevenson que el 30 de abril le puso la paliza de su vida. Lo dejó con la cara desfigurada y Oscar Valdés intentando recobrar por supuesto lo que perdió ahora retando a Emmanuel, el vaquero navarrete, un peleador completísimo de muy buena pegada y que no ha dicho ni pío previo al combate que se dará este próximo sábado 12 de agosto allá en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde los dos pugilistas mexicanos estarán buscando el triunfo, uno por el cinturón, el cual lo busca Oscar Valdés y Emmanuel, el vaquero navarrete, tratando entonces a toda costa de retener el cinturón, el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. Importante por supuesto este combate porque es de dos mexicanos y sabemos muy bien que cuando dos mexicanos chocan en el cuadrilátero y más por un título mundial, esto se puede poner bastante bueno y seguramente se va a poner porque ya aseguró lo que la gente quería escuchar a Oscar Valdés. Y Emmanuel, el vaquero navarrete, ha estado tranquilo, sin dar declaraciones, sin estar hablando y como él lo hace, va a hablar en el cuadrilátero y por supuesto estamos a la expectativa de cuál será la respuesta ya con los puños del vaquero navarrete este próximo sábado 12 de agosto.